Aprovechando los datos del mundial vamos a ver otro elemento que nos puede ayudar para interpretar los datos Aquí tenemos resultados hasta ahora, hoy 27 de junio del grupo H del mundial Vamos a llamar a K-means para que nos ayude con los clústeres Y también vamos a llamar aquí a SilhouettePod Este que nos va a ayudar a mirar estas estadísticas Por ejemplo miren que aquí hay 3 que perdieron 3 que ganaron y 2 que empataron en ese grupo H Veamos aquí una tabla para saber cuáles son esos que representan a estos datos Vamos a mirar aquí, por ejemplo seleccionemos estos 3 que perdieron aquí ¿Cuáles son? Aquí los podemos observar Mire, Colombia y Polonia, o sea perdieron, entre ellos perdieron 3 veces Polonia perdió 2 veces y Colombia 1 Miremos los que, y ellos pues aquí Colombia pues alcanzó los 3 puntos pero Polonia lleva, o sea este es Polonia Ahora miremos este acá, acá fue cuando ganó los 3 miremos Y miremos estos 3 que ganaron, ¿quiénes son? Los 3 que ganaron en Senegal, Colombia y Japón Y los 2 que empataron fueron Senegal y Japón Entonces miremos que aquí nos da, el plan nos ayuda a ver estas dimensiones diferentes